El presidente López Obrador presidió ayer la tercera reunión bilateral con la asesora del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en materia de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood Randall, para hablar sobre el fentanilo y el contrabando de armas. Acompañó al presidente el Gabinete de Seguridad. Sherwood Randall tiene un nivel administrativo de jerarquía inferior a todos quienes la recibieron en Palacio Nacional. Con avances en materia de movilidad laboral, migración, combate al tráfico de fentanilo y de armas largas, culminó la tercera reunión bilateral entre la asesora del presidente estadounidense en materia de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood Randall, y el Gabinete de Seguridad de México, que se realizó en Palacio Nacional. Fue una reunión exitosa, se informaron resultados, la relación bilateral, y creo que fue muy buena para mostrar que cooperando, los dos países están trabajando en cuestiones muy importantes. El canciller Marcelo Ebrard destacó el avance en materia de movilidad migratoria laboral, pues Estados Unidos tiene una cifra récord en materia de entrega de permisos, visas y autorizaciones para que mexicanos puedan laborar en esa nación. Estamos llegando a este año una cifra de casi un millón, no tiene precedentes, va muy bien, estamos, pues el presidente López Obrador ha sido abogado de esta causa desde que llegó al gobierno, entonces lo veo como un avance muy significativo en las cifras. Dijo que el combate del presidente Joe Biden se centra en impedir el tráfico de armas largas a México, armas que utiliza el crimen organizado en nuestro país. De 2020 a 2022, en México se aseguraron 26 mil armas largas a la delincuencia organizada, informó el canciller. La próxima reunión se llevará a cabo en Estados Unidos. La siguiente reunión tendremos que ir para allá. Encabezaría la Secretaría de Seguridad. El presidente López Obrador invitó a la reunión a los gobernadores de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Jesús Barba, Noticias NMás.